Hola, qué tal, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes desde aquí, desde las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy, lunes 5 de febrero del 2018, reiniciamos las actividades por lo que refiere a las conferencias virtuales de la Especialidad Odontopediatría a través de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Yo los invito para que ustedes visiten la página del Colegio Nacional y en próximos días ya van a poder ver el programa que hemos preparado para todos ustedes referente a las conferencias virtuales de nuestra área. Tuvimos el cuidado de ser muy selectivos en cuanto a las personas que van a participar. Muestra de ello que hoy nos acompaña nuestro querido amigo el doctor Miguel Ángel Osuna Gavica y a nombre de nuestro presidente, el doctor Miguel Ángel, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa y de la misma manera a nombre del doctor Ricardo Rey Bosch, quien es el coordinador de educación continua. Muchas gracias. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros porque sé que todo lo que usted va a mencionar en su plática tendrá una repercusión positiva en la audiencia que lo está escuchando. Creo que es una forma muy importante de poder transmitir el conocimiento, ya que hoy día no todos tienen la posibilidad de asistir a congresos, etcétera. Y este puede ser un medio excelente para que tengan una educación continua a distancia. Muchísimas gracias. Me permito leer parte de la extensa currícula del doctor Osuna. Él obtuvo maestría en esomatología pediátrica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Obtuvo el diplomado en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares en IDAP, Sinaloa, México. Odontología para bebés, Guadalajara, Jalisco, México, Londrina, Paraná, Brasil. Ha tomado cursos varios de odontología de mínima invasión en México y el extranjero. Ha sido jurado en diferentes eventos científicos. Presidente de ASEO, ACE, del 2003 al 2005. Presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Sección Mazatlán, del 2012 al 2014. Tiene publicaciones en varias revistas locales y nacionales. Asimismo, conferencias dictadas en prestigiadas universidades nacionales e internacionales y es conferencista nacional e internacional. El tema que abordará el día de hoy el doctor Osuna, considero que tiene una trascendencia muy peculiar porque no únicamente tendrá un beneficio para la audiencia que se dedica a la odontopediatría, sino que de alguna manera considero, doctor, en base a lo que estuve checando, puede tener una aplicación para el odontólogo de práctica general y la comunidad odontológica. El doctor Osuna nos hablará en su conferencia. El título es de Wilson y Ken al sistema Equiaforte, cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad reforzado. Antes de iniciar, doctor Osuna, yo quisiera pedirle, si usted fuera tan amable, darnos una pequeña síntesis del tema que va a abordar para que la audiencia tenga conocimiento de esto. Sí, claro que sí, doctor. Es un placer. Antes que nada, me siento honrado de estar aquí. Es un privilegio estar aquí. La verdad, un honor. Gracias por la invitación, maestro, colega, ahora en excelente amigo. Entonces, me siento realmente contento y honrado de estar entre ustedes. Y sí, el tema que vamos a tratar es los ionómeros de vidrio. Son materiales que, a pesar que tienen 40 años en el mercado, van para 50 años desde que se desarrollaron los primeros, siguen todavía no siendo el material de elección para muchos de los casos. Actualmente han evolucionado de tal manera de que sustituyan actualmente amalgamas, composites y otro tipo de materiales. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito del por qué recomendamos este sistema. Es un sistema bastante innovador. Lo interesante es la evolución que ha tenido el ionómero de vidrio desde sus inicios hasta lo que tenemos ahorita, que es el ionómero de vidrio de más reciente generación, que es el sistema Equiaforte. Excelente. Entonces, vamos a pasar por algunas partes del por qué y cómo sugerimos las cosas. Muy bien. Muy simplificada, todo basado en las filosofías que nosotros hemos adoptado y que promovemos, que es una mínima y no invasión, y todo desde una visión hormonalística. Excelente. Entonces, es un tema bastante agradable y creo yo que como bien lo mencionaste, maestro, es de interés general en la biología. Claro. Más que específico para la odontopediatría. Así es. Es para todas las áreas de la estomatología. Pues sin más preámbulo, te dejo con tu auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estás en tu casa y yo estoy pendiente. Muchas gracias. Escucharemos con interés la plática. Muchísimas gracias. Bienvenido. Es un placer. Muchísimas gracias. Pues iniciamos con un comentario que a mí me gusta mucho porque muchas veces actuamos creyendo que hacemos las cosas bien hechas. Beltran Russell, quien es un filósofo, matemático, escritor británico, de 1800, 1900, nos hace un comentario y dice de que es muy sano que nos estemos preguntando de vez en cuando si lo que estamos haciendo realmente está bien hecho. Considero yo que muchas de las escuelas de odontología tenemos que cambiar la manera de educar a nuestros alumnos. Muchos de los programas son programas muy antiguos que requieren una revisión, revisión de materiales dentales, revisión en la manera de abordar al paciente porque seguimos viendo al paciente como si fuera un órgano dental. Y es una situación que es muy interesante porque se nos olvida la parte humana, se nos olvida la parte de la relación que tiene la boca con el resto del cuerpo y la importancia que tiene la salud bucal con la salud general. Y otra situación, el impacto económico que genera la odontología restaurativa es sumamente costosa. Entonces, esa es una situación que tenemos que vigilar a final de cuentas. Entonces, vamos a entrar a abordar por la parte de lo que son los biomateriales y en este caso vamos a tratar de definir lo que es un biomaterial de acuerdo a algunas autoras e investigadoras de la UNAM que nos dice que el biomaterial es un material sintético hecho por el hombre que se produce y que tiene efectos positivos sobre el cuerpo humano. Entonces, al estar en contacto con él tiene efectos positivos. Otra manera de definirlo es un material que provoca un efecto sobre el tejido vivo pero interacciona con él. Esa es la que pasa prácticamente con los ionómeros de vidrio. Los ionómeros de vidrio tenemos, todos sabemos, que tienen una liberación de flúor y que quizás la primera persona que nos lo describió fue Davidson en 1998 cuando nos habló de la liberación de flúor que tiene y que esa liberación de flúor nos ayuda muchísimo para esa remineralización. Entonces, actualmente la gran mayoría de las compañías de materiales dentales están trabajando en el concepto de la bioactividad. La bioactividad, las últimas dos o tres décadas han tenido un boom impresionante. No es una situación que tengamos que tener duda porque la literatura y la evidencia científica nos avala todo lo positivo que es este sistema de biomateriales que se han usado no solamente en odontología. Se usan en todas las áreas de la medicina y actualmente la mayoría de las áreas de la medicina, si no es que todas, estamos tratando temas de mínima invasión. lamentablemente la odontología ha sido una área muy, muy invasiva. Tenemos una mala imagen ante el público general, ante nuestros pacientes. Inmediatamente al hablar de la palabra odontólogo uno se relaciona con el dentista. El dentista está relacionado con dolor, está relacionado con miedo, con tratamientos muy costosos y es la verdad. Estamos acostumbrados a trabajar con dolor. Se nos olvidan todos estos materiales, que son materiales de diferentes casas comerciales, que todos son buenísimos y todos están ampliamente investigados. Y eso, pues es el caso de los ionómeros de vidrio, el tema en el que nos vamos a enfocar. Los ionómeros de vidrio y tratar de abordarlo, como lo dije en un inicio, desde su evolución. Entonces, desde antes de los setentas, en 1969, Wilson y Kent empiezan ellos a desarrollar cementos, tratando de buscar características que fueran mejoradas. Y más adelante, por ahí del setenta aproximadamente, McLean y Wilson, ellos comienzan a desarrollar los cementos, comienzan a estudiarlos, con la idea de obtener un material que estuviera hecho de vidrio para tener un aspecto vitrio en el diente y darle más estética, pero que al mismo tiempo tuviéramos las ventajas adhesivas de lo que son los ácidos poliacrílicos. Entonces, estos materiales inician desde, ustedes ven, 1969. A la fecha estamos hablando ya de cuarenta años y todavía para muchos colegas siguen estando como que en tela de duda, ¿no? ¿Valdrá la pena utilizarlos? ¿Valdrá la pena cambiar las amalgamas por los ionómeros de vidrio, los composites por los ionómeros de vidrio? Yo creo que incluso las amalgamas deberían de salir ya de las escuelas de ontología. Es un material que ven desuso y de repente vamos a alguna universidad a impartir algún curso y resulta de que siguen viendo la técnica de amalgama. Yo no veo la justificación por la cual ninguna escuela de ontología del mundo esté enseñando amalgama. En el 2013 se firmó un tratado de libre amalgama y hay países donde ya está prohibido y controlado el uso de amalgama con mercurio. Retomamos el tema de los ionómeros de vidrio. Lo podemos clasificar prácticamente de dos maneras. Uno, por la formulación, el mecanismo de fraguado. Entonces, tendremos los ionómeros de vidrio que son convencionales o puros, que son los cementos de ionómero de vidrio. Y por otro lado, los que están modificados con resinas o que están modificadas las resinas compuestas con ionómero. La otra manera de clasificarlo, lo pudiéramos clasificar por el uso que le vamos a dar, por la indicación. De tal suerte que las de tipo 1 serán las que son para cementación, tipo 2 las que son para restauración, tipo 3 los que son protectores y tipo 4 los misceláneos. Actualmente seguimos utilizando n cantidad de materiales para cementar. Ionómeros de vidrio, una excelente opción y precisamente por lo que acabamos de mencionar, por la liberación de flúor. Si nos vamos a pensar en un aparato ortopédico que vamos a cementar, llámese un botón de Nance, llámese un Hyrax, lo que ustedes quieran. Al cementarlo con ionómero de vidrio, controlamos un poquito más el problema tan serio que tenemos en desmineralización. Sobre todo cuando tenemos esos pacientes que no son tan puntuales como quisiéramos, que en ocasiones regresan con aparatos desadaptados, es increíble la cantidad de placa que se acumula y la facilidad con la que podemos tener descalcificaciones que llegan a cavidades muy dramáticas. En ese sentido, el ionómero de vidrio es una excelente opción, no solamente por la excelente adhesión que tiene, sino por esa liberación de flúor que va a tener. Las de restauración son prácticamente las que vamos a hablar, que es donde quisiera enfocar el tema. El sistema Equia, precisamente, es un sistema que podemos utilizar y que recomendamos para restaurar, donde terminaremos nuestra sesión metiendo algunos casos clínicos bastante interesantes, que son completamente lo opuesto a lo que aprendimos en la odontología convencional. Protectores, pues podemos hacer muchos ionómeros de vidrio, el mismo de restauración puede servir como un protector. Y los misceláneos, pues bueno, tenemos los selladores, por ejemplo, que son selladores de fosas y fisuras. Entonces, tenemos esas dos maneras de clasificarlo, uno por la indicación y el otro, como lo mencioné anteriormente, por su composición y manera de fraguado. Siguiendo una línea del tiempo, vemos que los ionómeros de vidrio iniciaron con una proporción, utilizándose como cemento de polvo líquido. Los primeros ionómeros de vidrio aparecen en 1970 aproximadamente y siguiendo esta línea del tiempo, vemos que para 1980 el cemento de ionómeros de vidrio comienza a tener una mejor viscosidad, si no es medianamente viscoso. Para los 80 se hacen los de alta viscosidad. Posteriormente se encapsulan. Vamos a ver el porqué del encapsulado. Y actualmente están los cementos de ionómeros de vidrio de alta viscosidad reforzados y ya encapsulados. No por eso quiere decir que se ha perdido la opción del polvo líquido. Así como se han evolucionado y tenemos en el mercado presentaciones de encapsulados, tenemos también en el mercado excelentes materiales que también se han modificado y el mismo Fuji 9 que inició como un cemento de ionómeros de vidrio, que es el más estudiado que hay, por eso lo agarramos como un punto de referencia, tiene sus modificaciones y modificaciones que lo hacen trabajar a la par de un encapsulado. Entonces, tratando de entender el porqué entran las compañías en encapsular el cemento de ionómeros de vidrio, pues la realidad es que podemos cometer errores comúnmente cuando nosotros manipulamos este material. Si nosotros no tenemos un control adecuado sobre la proporción que usamos de polvo y líquido, que es una situación que nos ocurre comúnmente. Cuando tenemos un polvo y un líquido, por lo general, lo primero que se nos acaba es el líquido. Y la realidad es que nos venden un producto que trae polvo y trae líquido y trae las cantidades perfectas para que hagamos una manipulación y una proporción adecuada. Pero nosotros equivocadamente ponemos más líquido, alteramos la composición química del material y por ende el material no nos puede dar los resultados esperados. Por otro lado, lo que es la manipulación, a veces es complicada. El trabajar el cemento sobre la loseta, hacer una buena mezcla, no es tan fácil el ionómero de vidrio. Y la otra sería el llevar el material a lo que es el diente. Entonces, estas situaciones hacen que fácilmente nosotros caigamos en situaciones que nos compliquen el tratamiento y nos generen un fracaso. Razón por la cual la mayoría de las compañías que hacen el ionómero de vidrio, precisamente deciden encapsularlo. Entonces, esto no es exclusivo del sistema EQUIA, no, pero el sistema EQUIA lo que nos ofrece es eso, precisamente un sistema donde nos está educando y nos está enseñando la manera en la que debemos utilizar el ionómero de vidrio. ¿Qué ocurre con el encapsulado? La cápsula, esta es la que tenemos aquí, aquí está la capsulita, acá está la capsulita, donde si nosotros la partiéramos a la mitad, en el interior de esa cápsula vamos a tener el polvo y el líquido dosificado perfectamente. Entonces, eliminamos ese problema que tenemos que nos puede llevar al fracaso. Controlar las proporciones. Al momento que nosotros presionamos el émbolo que trae el encapsulado, empieza el tiempo de fraguado, porque hay una mezcla que ya empieza, porque ya se empieza a juntar el líquido, que es el ácido poliacrílico, con el cemento que nosotros pretendemos hacer. De tal suerte que lo llevamos al amalgamador, una situación muy sencilla que hacer. Dependiendo de la compañía, ya nos dirá qué tipo de amalgamador necesitas. Tenemos un dispensador para poder transportar el material, en lugar de llevarlo de la loseta al diente, podemos utilizarlo llevándolo directamente al diente con este dispensador. Y este sistema, tú vas presionando este émbolo y conforme vas presionando el émbolo, llegas tú a lo que es sacar el material por esta pipeta, de tal suerte que llevarlo ya no se convierte en un problema. Vamos a ver esto paso por paso en un caso del doctor Jorge Uribe. Ahí tenemos la cápsula, la manera de transportarlo al diente es sumamente sencillo. Se lleva fácilmente al diente, se modela mucho muy bien y ustedes van a ver las calidades estéticas que adquiere el material. Cuando utilizamos los ionómeros de vidrio, tenemos que acondicionar primero, previo a la colocación del cemento a la cavidad. Una vez acondicionado, tenemos que llevar el cemento a la cavidad y ya que lo hemos llevado a la cavidad, lo modelamos y lo protegemos con un adhesivo de superficie de nanopartículas cerámicas, que aparte que le va a dar un glaseado y le va a dar un aspecto más estético, nos va a ayudar a controlar los problemas de microfiltración. Una vez que está fotocurado, lo que se fotocura es el adhesivo de superficie, no el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es puro, entonces fragúa. Una vez que sea fotocurado, vamos a revisar y hacer un ajuste de lo que es la oclusión. Hecho el ajuste de la oclusión, si tuvimos que ajustar la oclusión, va a ser necesario darle otra mano de lo que es este glaseado que tenemos que darle de este adhesivo con el que tenemos que proteger el ionómero de vidrio, porque los ionómeros de vidrio tienen un fraguado que se lleva en dos intenciones. El primer fraguado que se lleva en la primera intención se da en los primeros dos a tres minutos, situación que se ha mejorado. Originalmente tardaban hasta diez minutos para fraguar, después eran ionómeros de vidrio que eran de seis minutos, cinco minutos, actualmente en un tiempo de dos minutos, tres minutos está el cemento fraguado en su primera intención. Pero la segunda intención, que es una intención súper importante, dura hasta veinticuatro horas y a veces hasta cuarenta y ocho horas. Situación que tenemos que proteger el material de la deshidratación o de la sobrehidratación. Entonces, originalmente, las técnicas que aprendimos era embarrarle vaselina sobre la restauración para evitar que hubiera esa falta de hidratación o extra hidratación que nos pudiera dañar el material. Entonces, este adhesivo nos permite y nos cuida el ionómero para esas próximas horas que son críticas para el funcionamiento adecuado y para el sellado del material. Actualmente, hay que entenderlo, en odontología necesitamos un buen sellado con los materiales. Y si ustedes ven, el tipo de restauraciones que podemos alcanzar son bastante parecidas a las características estéticas del diente. Es un material bastante sencillo para utilizar, muy rápido. Y este es el doctor Jorge Uribe, donde vamos a revisar un artículo, pues rápidamente, donde él está diciéndonos, en este artículo, de cómo debemos de trabajar y cómo debemos de proteger el complejo dentino pulpar. Para este artículo, él se enfoca a los cementos de ionómero de vidrio y de alta viscosidad reforzados. Y para este artículo, él habla específicamente de una versión anterior a equia forte, que es el equia fil. En este artículo, él nos habla y nos hace un hincapié bastante interesante, donde nos está diciendo de que tenemos que entender como odontólogos que el sustrato en el que estamos trabajando es importante que lo entendamos. Muchas veces trabajamos en esmalte o trabajamos en dentina y no hacemos caso y queremos dar el mismo tratamiento de los dos tejidos. La dentina hay que recordar que esos túbulos dentinarios, mientras más próximos a la cámara pulpar, esa luz de esos conductos, de esos túbulos dentinarios serán más gruesos, de tal suerte que se van obturando hasta que llegan a la unión amelo dentinaria. Entonces, dependiendo de la profundidad de la cavidad, será el cuidado que tendremos que tener. Las resinas, los composites, son quizá los materiales que más utilizamos y actualmente, si vas a trabajar con resinas, pues se te recomienda, protégelas. Y en el fondo de esa cavidad, esa preparación que tú hiciste, o ponle MTA, o ponle el biodentino, biodenten, o ponle teracal, o ponle hidróxido de calcio, ponle ionómero de vidrio. Pero hay que entenderlo, hay que proteger esa proximidad que tenemos con lo que es la pulpa. Entonces, los cementos de ionómero de vidrio, así como los cementos de ionómero de vidrio de alta viscosidad, ya vimos que son biocompatibles, no solamente son biocompatibles, son bioactivos. Entonces, para el complejo dentino pulpar, se pueden utilizar en cualquier tipo de superficie, sea una cavidad muy pequeña, o una cavidad mediana, o una preparación cavitaria muy profunda. Entonces, la literatura de Nueva Cuenta nos apoya y nos dice que se puede utilizar. Si viéramos este esquema, donde estuviéramos trabajando una lesión que es relativamente pequeña, pues no hay problema. La podemos trabajar con cualquier tipo de sistema de resinas, de composites, porque estamos bastante retirados de lo que es la pulpa. Y al estar retirados de la pulpa, pues no tenemos mayor problema por esa difusión y por esa permeabilidad que hay en el órgano dentario, con esos túbulos que quedan expuestos en la cavidad. Pero si la restauración fuera más profunda, es necesario colocar una base, una superficie que nos ayude a proteger ese complejo dentino pulpar y para eso podemos utilizar ionómero de vidrio, podemos utilizar el MTA, como dijimos, podemos utilizar el biodentín y sobre eso hacer la restauración con lo que es el composite. Entonces, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Una cavidad profunda de cuatro milímetros, quizás cinco milímetros, llevarla a cabo con una resina, con un composite convencional. Sabemos que tenemos que irlo haciendo de manera estratificada. Entonces, el tiempo de trabajo quizás en odontopediatría sería un poquito complicado si el paciente no es cooperador. Entonces, tenemos que tener materiales que me ayudan a resolver el problema de una manera más ágil y no es exclusivo de la odontopediatría, yo insisto. Esto puede ser para dientes permanentes y para cualquier edad pudiera funcionar, ¿no? El mismo caso pudiéramos resolverlo precisamente con este tipo de cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad reforzado. Incluso, pudiéramos trabajarlo, como nos recomienda el doctor José de Jesús Cedillo Valencia, investigador de la Universidad de Ciudad Juárez, excelente investigador, excelente clínico que tenemos en México. Él incluso nos recomienda que podemos o trabajarlo de esta manera o lo podemos trabajar incluso con la técnica sandwich. ¿Qué es la técnica sandwich? Yo puedo rellenar todo con ionómero de vidrio. En este caso, aquí se está usando el equiafil, él tiene un artículo muy interesante en la revista de ADM y también en la de biomateriales, donde él nos está diciendo que puedes tú rellenar incluso y los últimos dos milímetros puedes terminarlos caracterizándolo con composites. Es un material, el ionómero de vidrio, bastante versátil, bastante sencillo de utilizar y, bueno, en este artículo nos lo recomiendan. No importa la proximidad que tengamos con la pulpa, mientras no estemos en contacto con ella, podemos utilizar el ionómero de vidrio solo de una sola intención. Entonces, sabiendo la velocidad con la que va a fraguar, sabiendo la facilidad con la que lo podemos utilizar, se convierte en un excelente material al momento de seleccionar qué materiales pudiera utilizar. ¿Qué ocurre si yo tengo una comunicación pulpar? Porque lamentablemente, cuando nos educan a trabajar y hacer las preparaciones de cavidades, los diseños de cavidades, las materias de operatoria dental, muchas veces hasta el que nos está dando la instrucción, el maestro, te revisa cara por cara con un espejo para que no haya ni una seña ni siquiera de dentina esclerótica, ya sana, ni siquiera de dentina pigmentada. Te piden que retires todo y que quede blanco, blanco y algunos hasta te piden todavía que exista ese cric dentinario. Entonces, muchas veces, por querer buscar ese beneficio, dijera mi hija, en esta técnica, pues realmente hacemos muchas comunicaciones pulpares. Si tenemos el problema de una comunicación pulpar y el órgano dental está adecuadamente aislado, podemos colocar MTA, biodentil, hidróxido de calcio, o el mismo Teracal, que es excelente material para proteger lo que es esa comunicación y sobre eso pudiéramos nosotros rehabilitar con el ionómero de vidrio de alta viscosidad reforzado. En este caso, otra vez, el artículo está hablando y está sugiriendo al Equiafil, que es la versión anterior al Equiaforte. Cuando nosotros hacemos la colocación del ionómero de vidrio, pues tenemos ciertas ventajas contra los otros materiales y una de ellas precisamente es esta zona de interdifusión que se forma por el tipo de unión química que tenemos del material al órgano dental. Ya lo dijimos, es un material biocompatible, pero aparte es un material bioactivo. Y algo interesante que tenemos es esta zona de interdifusión. Queriendo explicar lo que es la zona de interdifusión, vamos a poner esta pequeña animación donde vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata. Vamos a ver lo que es la cápsula, cómo se lleva al amalgamador. Desde el momento que nosotros presionamos ese émbolo, ya dijimos, comienza a ver esa unión entre lo que son los mismos elementos que contiene el cemento, de tal suerte de que empieza a haber ya ese momento defraguado. El paso del material se va a dar por medio de estos enlaces químicos que se llevan a cabo del cemento con el diente. Y por medio de esos enlaces químicos se da la unión, de tal suerte de que los elementos están pasando del diente al cemento y del cemento al diente. Entonces, es como se puede explicar y se puede entender ese proceso de remineralización que ocurre cuando nosotros colocamos el cemento de ionómero de vidrio y lo tenemos en contacto, en contacto con el diente. Podemos ver en esta parte, cómo está el cemento en la parte superior, cómo está el órgano dental, el tejido dental, el intercambio de los elementos, cómo van pasando por medio de esta zona, que es precisamente la zona de interdifusión. Hay un artículo interesante que publica el doctor Jorge Uribe, investigador de la Universidad de Córdoba en Argentina, donde él nos dice que equiafile, en ese momento, es el único material que él ha visto y que encuentra una fase nula. ¿Qué quiere decir? Que él va siguiendo esa zona de interdifusión a todo largo de la restauración, desde lo que es el ángulo cabo superficial hasta el ángulo cabo superficial del otro lado de la restauración y no encuentra una sola parte donde no haya unión del material. Entonces, conociendo lo que son los lineamientos que te piden para trabajar lo que son las lesiones de caries, sabes que tienes un excelente sellado. Al darnos un excelente sellado, este material se convierte en un excelente material de elección. Esa liberación de flúor no se da exclusivamente a la unión que tiene con el diente. Quiere decir que los dientes antagonistas, que los dientes contiguos, recibirán también ese beneficio de la liberación de flúor, de tal suerte que en las lesiones que tenemos, que son de clase 2, pues son bastante interesantes porque tenemos remineralización al trabajar con ionómero de vidrio, una clase 2. Situación que nosotros, situación que nosotros nos educaron de manera quizás equivocada cuando llevamos la maestría porque nos pedían en ese tiempo que todas las lesiones de clase 2 las trabajáramos con pulpotomía y corona. Situación que se sigue enseñando en muchas escuelas. Esa es una idea arcaica. No hay por qué trabajar en pulpa si la pulpa está sana, si tiene capacidad de respuesta y sobre todo si está viva. Y las lesiones de clase 2 que nos dijeron que tenían que ser trabajadas con coronas de igual manera. Incluso el mismo Dr. Joe Franken, con quien tuvimos la oportunidad de convivir con él hace un par de años y conocerlo y trabajar de la mano con él, él decía, es que las clases 2 no te van a resistir porque los estudios y decía, ¿has probado este material? No. ¿Lo has usado encapsulado? No. Entonces, él es una de las personas que tiene más experiencia en ionómero de vidrio y apenas se está dando a la tarea de hacer las investigaciones y está sorprendido. Él es el quien diseñó la técnica de restauración atraumática que se le conoce por sus siglas en inglés ART, que viene de Atraumatic Restorative Treatment. Otra que es técnica de restauración atraumática. Esta técnica aglomera dos elementos clínicos. Uno es el preventivo y el otro es el componente restaurador. Y nace esta técnica como una alternativa de tratamiento restaurador para esos lugares donde no hay acceso a la odontología. Situación que tenemos muy comúnmente en todos los estados de nuestra república. Hay muchas comunidades que están bastante aisladas, que no tienen la capacidad económica ni de transporte para poder venir a los consultorios dentales. Entonces, esta técnica es especial para esos casos. ¿Dónde nace? Nace precisamente de un estudio piloto que él hace en la Universidad de Dar es Salam en Tanzania, donde él va y hace esto precisamente en comunidades aisladas, pero él empieza los estudios utilizándolos, obturando con cemento de fosfato de zinc. Más adelante incorpora a la técnica un cemento que es más resistente, que es el cemento de carboxilato. Esto lo hizo a principios de los ochentas, pero más adelante él cambia a lo que es el ionómero de vidrio. Si recordamos esa línea del tiempo que nosotros vimos del ionómero de vidrio, como para los ochentas ya existía un material que fuera de mediana viscosidad, él comienza a trabajar con los ionómeros de vidrio. A partir de ese momento se empieza a hacer esa modificación en la técnica y el nombre de la técnica viene precisamente por la aceptación de los pacientes a ella. Es una técnica que no necesitamos anestesia, es una técnica mínimamente invasiva porque nos permite eliminar exclusivamente el tejido reblandecido. Y ahora que estamos trabajando haciendo una remoción selectiva o una remoción parcial de tejido reblandecido, esta técnica es espectacular. Entonces vale la pena que las introduzcamos en nuestras clínicas porque incluso la Organización Mundial de la Salud para 1994 reconoce la técnica de restauración traumática como un procedimiento que es revolucionario para tratar la caries dental. Sin embargo, se seguía sugiriendo para comunidades aisladas. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de acción bastante interesante. El estrés que sufre el paciente se elimina prácticamente porque no anestesias a tu paciente. Eliminar tejido necrótico no duele. Al momento que el paciente siente molestia, estás en tejido que ya está vivo. Entonces realmente no necesitas anestesiar. Y es la atención que le damos al paciente, pues esas personas que no tienen el acceso, es una técnica fácil. La FDI para 1998 dice es buena, vale la pena, hay que recomendarla y vale la pena meterlas a los consultorios dentales. Concepto de técnica de restauración traumática involucra tres componentes principalmente. El uso de instrumentos manuales, el uso de material restaurador, en este caso, ionómero de vidrio de alta viscosidad. Vean ustedes, ¿por qué de alta viscosidad? Porque estamos hablando ya de 1998, cerca del 2000. Aquí estamos trabajando ya como esa línea del tiempo, por eso fue interesante verla y por qué el cemento de ionómero de vidrio ha ido evolucionando de un cemento que era lento en su fraguado, un cemento que no era estético, a un cemento que tiene características bastante favorables para hacerlo el material de elección para estos casos. Y el tercero, la habilidad del operador. Entonces, esa habilidad del operador se nos soluciona inmediatamente en el momento de trabajar con productos encapsulados. El doctor Luis Walter Figueredo, quien es el creador de la odontología para bebés, él hace estudios con los ionómeros de vidrio, pero de igual manera utilizando lo que son los polvos líquidos. Y él agarra pacientes, como era su área, los bebés, en pacientes de uno a tres años, donde él encuentra casos de éxito bastante interesantes. Bastante interesantes, los estudios eran a largo plazo y se daba cuenta que los casos que fracasaban o entre comillas fracasaban, eran lugares donde había pequeñas fracturas, pero que fácilmente reparándolos, él podía tenerlos y mantenerlos el tiempo que fuera necesario. Entonces, es un material bastante, bastante estudiado. Los cementos, de igual manera, Franken sigue con sus estudios, 99. Para el 2000, la Asociación Dental Americana reconoce la técnica de restauración a traumática como un tratamiento eficaz en la clínica privada. Yo recuerdo cuando empezamos a utilizar esta técnica fuimos muy criticados porque nos decían, es que esa técnica es para la gente que vive en comunidades aisladas. Pero ¿por qué le vas a privar a la clínica privada de un tratamiento que te brinda excelentes resultados? Por simple, no. Para el 2001, en los Estados Unidos se sugiere, vamos a cambiarle el nombre a la técnica y en lugar de ser técnica de restauración a traumática, vamos a ponerle alternativa, porque vamos a tener la oportunidad de meter electricidad amalgamador, estamos hablando del 2000, de ionómeros encapsulados. Entonces, dijeron alternativa, situación que molestó al doctor Joe Franken. Ahora que estuvimos con él, nos comentaba la manera en la que nace el nombre de la técnica, que es incluso algo bastante romántico, porque nace precisamente por el efecto traumático que tiene con los pacientes. Él nos comentaba que estando en Taiwán, creo que fue, en las escuelas que tenía, donde realizaban la técnica convencional, comparándola con la técnica de restauración a traumática, cuando fueron a hacer las evaluaciones una vez que trabajaron estos pacientitos, pues eran puros niños. Los niños comenzaron a brincarse por las ventanas, con el pavor que tenían porque llegaron los dentistas de nuevo a taladrarles sus dientes. Entonces, estaba comparando la técnica convencional de restaurar con amalgamas, remoción completa de tejido reblandecido, contra una excavación y sellar con ionómero de vidrio. Les entró pavor al momento que vieron esa escuela, pensando que todas las escuelas iban a hacer lo mismo. Cuando van a hacer las evaluaciones a la escuela que usan para evaluar el material y la técnica, se dan cuenta que los niños lo reciben cantando. Entonces, de ahí nace el nombre de la técnica, que es atraumática. Entonces, para él realmente no fue cómodo que la quisieran llamar alternativa, porque le quitaban la esencia del nombre por el cual fue creada esta técnica. Ese sentido de ser atraumática. Estudios tenemos en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas. Tailandia, Zimbabue, Zimbabue, China, Brasil, diferentes investigadores. Y como lo dije anteriormente, quizás el que más lo ha estudiado y más lo utilizado es el doctor Joe Franken. Y el cemento que más se ha estudiado son los cementos Fuji 9, que otra vez, polvo líquido, porque estamos hablando de comunidades aisladas. En este caso, otra doctora que ha estado trabajando muchísimo con lo que es los cementos de ionómero de vidrio y técnica de restauración traumática, es la doctora Fidela Navarro Fernández, como lo es la doctora Rita Villena, entre otras grandes personalidades de la ontología contemporánea. Más estudios, de nuevo, los Fujis, excelentes resultados. Clases 2, ya se están viendo las clases 2, pacientes, una gran cantidad de dientes tratados, otra vez, Fuji 9, Fuji Plus. Entonces, no es un material nuevo, no es un material nuevo, vale la pena utilizarlo. Y la liberación de los iones de flúor que ocurre a partir de la superficie de las partículas de vidrio inmediatamente después de que la mezcla del polvo y el líquido se da. Entonces, esto, como lo dije yo, va a ser hasta las 24, 48 horas. Y esta situación es una cosa que hay que tomar en cuenta. Por eso, la razón de proteger los ionómeros. La doctora Soraya Leal, quien trabaja muy de la mano del doctor Joe Franken, también es una persona que ha introducido muchísima literatura en lo que son los casos de ionómeros de vidrio y lo que es la técnica de restauración traumática. Como lo mencioné anteriormente, no solamente el gicoat es lo que se ha utilizado, se han utilizado hasta barniz de uñas para proteger al ionómero de vidrio. Entonces, los ionómeros de vidrio, polvo líquido, como lo dije, pues vienen quedando y vienen siendo sustituidos por los encapsulados y por los que vienen ahora para trabajarse en amalgamador. Lógicamente, cada fabricante te sugerirá cuál es el tipo de amalgador que tú requieres, pero la verdad es que la mayoría, si no es que todos los amalgamadores te pueden servir para este tipo de cápsulas. La situación que yo les recomiendo, cuando compren un material, pruébenlo. No lo usen inmediatamente en el paciente. Si estamos usando una lámpara, hay que probarla y hay que ver si realmente fotocura. Y si estoy probándola a una distancia donde me pego a la resina o al material que quiero fotocurar, vamos retirándola a la cantidad de milímetros que yo creo que va a ser la profundidad de una cavidad profunda para ver que realmente llegue a fotocurar ese fondo de esa lesión o de esa cavidad. Entonces, de igual manera, como se han evolucionado los ionómeros de vidrio polvo líquido, hablamos de evolución que hay con los encapsulados. De tal suerte que FUJI-9, después de ser polvo líquido, aparece como encapsulado. Después de esto, aparece el FUJI-9 encapsulado que se llama FAST. Este FAST lo hace más rápido. Dijimos, en este tiempo se llevaba hasta 6, 7 minutos en fraguar. Situación que complicaba un poquito porque cuando trabajamos con niños, sobre todo, el tiempo es crítico. El tiempo es crítico. Después del cemento ionómero de vidrio FAST, sale el ionómero FUJI-9 GP extra, que sale rápido y sale más reforzado. Y aquí viene una confusión, porque después de este cemento de ionómero de vidrio, nos ofrecen esta nueva versión que se llama el sistema EQUIA. Que primero aparece como sistema EQUIA y posteriormente aparece como sistema EQUIA-FIL. Era muy difícil hacer entender a los colegas que el material que contenía esta cápsula era el mismo material que tenía el FUJI-9 GP extra. Pero esta era una situación que la compañía decidió hacer porque no estábamos utilizando bien los ionómeros de vidrio. Creíamos que usar los ionómeros de vidrio era abrir una cavidad, prepararla, limpiarla, obturarla con el ionómero de vidrio, modelarla y ahí nos vemos. Entonces el sistema EQUIA lo que hizo fue integrar ciertos elementos como es un ácido poliacrílico, que es para preparar la cavidad y se llama cavity conditioner, al igual que introdujo el GC-COAT, que es ese adhesivo de superficie de nanopartículas cerámicas que nos ayudan a darle la protección que el cemento de ionómeros de vidrio requiere para las próximas 24 a 48 horas. Pero no quedó ahí. La evolución continúa y de las EQUIA-FIL aparece la última versión de EQUIA, que es EQUIA-FORTE. Entonces vamos a ver poco a poco qué es lo que ha cambiado un poquito con estos ionómeros de vidrio. Insisto, los polvos líquidos siguen evolucionando porque habrá casos donde podremos trabajar con amalgamadores y con cápsulas, pero habrá situaciones donde tendremos que trabajar en campo, donde tenemos que trabajar sobre todo el sector salud, donde será más fácil trabajar con ionómeros de vidrio y que sean polvo líquido. Por la dificultad que pudiera implicar llegar a comunidades bastante aisladas, donde no tienen ni siquiera electricidad, pues mucho menos tendrán la capacidad de poder traer amalgamadores y demás para poder trabajar los encapsulados. Entonces, para tratar de explicar lo que existía con los FUJI 9 y con los EQUIA, pues haz de cuenta de que el FUJI 9 tú lo adquirías solamente con las capsulitas y para poder darle el uso adecuado teníamos que adquirir los otros productos por separado. Entonces teníamos que invertir en las cápsulas, teníamos que invertir en lo que era el adhesivo y también en lo que es el ácido poliacrílico. Entonces la compañía para facilitarnos, porque también la odontología se ha tratado de eso, simplificarnos la práctica. Cada vez nos hacen la práctica mucho más sencilla, a tal suerte de que ya muchas de las áreas no se necesitan especialistas y hay que estar preparados porque actualmente viene muy fuerte lo que es la odontología digital, la odontología inteligente y hay que estar preparados para esto, para brackets diseñados para tu diente, para brackets hechos personalizados por un escáner, para dejar a utilizar modelos de amalgama y modelos de yeso, todo va a ser digitalizado. Entonces hay que estar listo para todos estos cambios. Al igual la compañía se preocupa y lo que hace es empaquetar los tres productos, lo que es el cemento, lo que es ácido poliacrílico y el adhesivo de superficie de nanopartículas cerámicas. Entonces, estando en Veracruz, curiosamente, un buen amigo, que en este caso era nuestro alumno, actualmente es un brillante odontopediatra, el doctor Aldo Gómez, él dice, ah, ya entiendo doctor, quiere decir que equia es como cuando tú vas a McDonald's, en lugar de pedir las cosas por separado, pides una cajita feliz, prácticamente es lo mismo. Dentro de esta cajita feliz tenemos el polvo líquido, tenemos el ácido poliacrílico y tenemos ese adhesivo de nanopartícula que nos ayudará a proteger esa restauración. Claro, es igual que comprarlo por separado. ¿Sí? Prácticamente. Un ejemplo, que gracias a este buen colega y buen amigo, lo hemos estado utilizando y la gente lo aterriza mucho más sencillo. Entonces, vamos a ver qué significa equia. Vamos a irnos porque son el nombre del sistema. Equia viene por la letra E, que en inglés es easy, o sea fácil, dado que el material restaurador es resistente a la humedad. No es necesario utilizar liqué de goma, es bastante rápido. Las características que tiene son autoadhesivas, entonces no son tan críticos al momento de buscar esa buena adhesión con el diente, porque en el caso de la resina sería un poquito más complejo y más crítico. Aquí es bastante sencillo. La Q viene de rápido, es un material restaurador que desde que lo colocas en una capa hace que no tengamos que estar duplicando por capas pequeñas y fotocurando, capas pequeñas y fotocurando. Además, nosotros colocamos ese adhesivo de superficie que es el chico, ese adhesivo de superficie de nanopartículas cerámicas y una restauración puede quedar lista desde que tenemos el diseño de la cavidad en menos de 3, 4 minutos. Es bastante interesante y de nuevo me regreso. Hay muchos casos en los que los pacientes no contamos con su cooperación. Incluso hay pacientes adultos que aceptan mucho mejor esta técnica y este material que cualquier procedimiento en el que tengas que hacer un aislamiento absoluto, tengas que anestesiarlo, tengas que meter la pieza de mano, etcétera, etcétera. Entonces, nos hace una técnica que es fácil, rápida y única, porque es el único producto que en el mercado te ofrece esto. Te ofrece los tres productos en el mismo producto, que es el sistema Equia, donde nos da esa confianza en el que utilizándolo adecuadamente tendremos un buen sellado de nuestras restauraciones. Y inteligente, ¿sí? Es una restauración que conociendo los cementos de ionómero de vidrio, sabemos que la calidad del cemento se va a ir mejorando conforme va pasando el tiempo. Además, los cementos de ionómero de vidrio tienen un efecto cisterna. ¿Qué quiere decir? Que ese flúor que ellos tienen, que transmiten o que difunden hacia el diente, en un momento, tú te cepillas los dientes con una pasta florada, aplicamos un barniz florado, utilizamos un enjuague florado, y los mismos ionómeros se vuelven a cargar de flúor. Entonces, constantemente, se están renovando, se van mejorando, con el tiempo se hace incluso el material más duro, haciéndolo más resistente. Y la otra, le han dado una característica de estética impresionante. De tal suerte de que los cementos de ionómero de vidrio, actualmente, los de esta generación, los sequia, tienen hasta circonia. Y están hechos por tonos. Tenemos tonos que van desde la A, B, C y D. Entonces, son unas características estéticas bastante interesantes. Utilizando este adhesivo de nanopartículas cerámicas, que es el Chicoat, pues nos hace y nos hace que se vea todavía con mayor estética. Al terminar la plática, como lo dije yo, y a la última parte de ella, veremos algunos casos. Algunos casos que son interesantes, que muchos de ellos, quizás la manera de haberlos trabajado, para algunos colegas, pudiera resultar hasta cuestionable. Entonces, Equia es la última generación de ionómeros de vidrio y nos ofrece una gran resistencia al desgaste y una gran resistencia a la compresión y a la durabilidad. Es más rápido y nos permite que terminemos de dos a tres minutos. Algo que me gusta mucho comentar, hay que recordarlo. Dependiendo de dónde vivimos, dependiendo de qué tan frío o qué tan cálido sea nuestra área. En su casa tiene el Mazatlán, es en Sinaloa, que es un lugar bastante cálido. Tenemos que tener los materiales en refrigeración porque de otra manera el calor te gana y te los puede echar a perder. Entonces, si es un lugar más frío, lógicamente el tiempo que tuviéramos para que empezaran a fraguar puede ser un poquito más, pero sería un máximo de tres minutos. Pero en mi tierra es entre 1.7 y 2 minutos lo que tenemos. O sea, ni siquiera dos minutos a veces para trabajar. Pudiera sonar poco tiempo, pero realmente cuando trabajamos con niños, tienes que desarrollar habilidad en las manos para trabajar mucho más rápido de lo que se trabaja con un adulto. El sistema tiene una excelente adhesión, como dijimos, química y hay buena adhesión no solamente del cemento al diente, sino de este material que es el adhesivo de nanopartículas al diente, al sistema equia y cuando hablo del diente, la unión química que tenemos se da ya sea al esmalte o también se puede dar a la dentina. Entonces, en cuestiones de adhesión, esto funciona espectacular porque nos ayuda muchísimo para esas microfiltraciones. El sistema es bastante recomendable y vale la pena que se empezara a utilizar o que se diera la oportunidad de utilizarlo para que esto no quedara solamente en una plática, sino en algo de que ustedes pudieran comprobar en su clínica, porque las personas que han tenido la oportunidad de utilizarlo realmente nos agradecen la sencillez con la que uno puede trabajar. Entonces, hablando de algunas ventajas sobre otros materiales, sobre las otras compañías, el sistema equia, pues al igual que el otro ionómero de vidrio, tiene una adhesión química al diente, es altamente traslúcido, tiene una mayor liberación de flúor, todos los sistemas de equia tienen la mayor cantidad de flúor liberadora de todos los productos que hay en el mercado, lo cual nos va a ayudar a reducir los riesgos de caries. Nos va a terminar hacer la restauración desde que iniciamos hasta que pulimos en una cantidad de minutos que no pasan de cinco minutos, desde que iniciamos hasta que despedimos al paciente. Y con este cemento, con este adhesivo de nanopartículas, vean ustedes qué interesante, incrementamos la fuerza flexural hasta 90% de un cemento de ionómero de vidrio que no se protege con el G-COAT. Entonces, de repente me preguntan, doctor, y si yo le pongo vaselina, pues lo vas a proteger, pero ¿qué ocurre con estos incrementos de fuerza flexural? ¿Qué ocurre con este aspecto glaseado, brillante, liso, que me da el material? ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa microfiltración? Pues no sabemos. Realmente el sistema está hecho como tal y lo que recomendamos es utilizarlo como tal. Le dijimos, vamos a ver más adelante, paso por paso, qué es lo que recomendamos. ¿Sí? Porque, y me preguntan también, ¿verdad? Entonces, ¿el G-COAT lo puedo utilizar también para lo que es polvo líquido? Claro. Si yo tengo trabajando el polvo líquido, quiere decir que antes de colocar ese cemento de ionómero de vidrio, voy a hacer un acondicionado de la cavidad y posteriormente colocar el cemento de ionómero de vidrio y antes de finalizar, termino colocando el G-COAT. Sí, esa es la manera que tenemos que trabajar todos los cementos de ionómero de vidrio, no solamente los encapsulados. Entonces, se recomienda que si nosotros vamos a aplicar el adhesivo de nanopartículas, se haga inmediatamente después de que nosotros colocamos el cemento sobre el diente, pero que ya está fraguando en su primera intención. Pero si por alguna razón yo tuve que realizar algún ajuste oclusal, como fue el caso que fue cortesía del doctor Jorge Uribe, que tenemos que hacer un ajuste oclusal, pues yo me estoy llevando ese adhesivo de superficie que acabo de colocar y lógicamente desprotejo el material. Por ende, tengo que aplicar una nueva capa del G-COAT y de esta manera fotocurar y ahora sí levantar a mi paciente. Hay que entenderlo. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar el material hasta dos veces. Por eso hay que tener mucho cuidado al usar los materiales, para que nosotros podamos tratar de no tener que hacer tanto ajuste y tratar de que queden las restauraciones ajustadas desde un inicio. Entonces, Equia está formulado, el Equia COAT está formulado para una visión, pues de un gloss, para darle esa visión de estética que estamos buscando, que queda muy similar a lo que es la estructura dental. Realmente esto está hecho con un ionómero de vidrio y son lesiones grandes donde las trabajamos con una remoción selectiva de lo que es el tejido reblandecido. ¿Qué hace especial a Equia Forte? Pues principalmente dos situaciones. Esta formulación de cemento de ionómero de vidrio contiene unas cantidades más altas de estroncio. ¿Y eso qué tiene de ventaja? Pues tiene la ventaja que de acuerdo al New York College Dental Science, se dan cuenta que el estroncio al contacto con osteoblastos y con odontoblastos demuestran que tiene una mejoría impresionante en su regeneración celular. Entonces, el hecho de que tenga mayor estroncio, con los conceptos que estamos manejando actualmente en odontopediatría, en odontología, en cariología, sabemos de que tenemos mejor regeneración. Por otro lado, el lantano. Le integran lantano a la fórmula, situación que no tenía y esto lo que le hace es darle más resistencia al vidrio. El lantano es un elemento bastante duro, bastante duro, que incluso se usa para la fabricación de los crisoles, para fundido de metales. Este es un material de Equia Forte que ha sido bastante estudiado por el doctor Luis Uribe Echeverría. Entonces, no ha sido estudiado solamente por Jorge Uribe. Es también un producto que ha sido también bastante recomendado por el doctor José de Jesús Cedillo Valencia, donde él nos dice, Equia Forte combinado con el Equia Coat Forte, vean ustedes qué interesante, hay un aumento en esa fuerza flexural hasta un 17. Entonces, si dijimos que el Coat por sí solo nos va a aumentar hasta un 90%, Equia Forte nos aumenta hasta un 17. Aparte de esa energía flexural, aumenta hasta un 30%. De tal suerte de que él nos está hablando de beneficios extras en este nuevo material. Esta es una publicación reciente que acaba de hacer el año pasado. Entonces, es un material bastante recomendado. Como vimos, ha evolucionado el material de Equia, nos cambió a un producto llamado Equia Fil y actualmente contamos con la nueva versión de Equia, que es la versión más moderna, la última generación de cemento de ionómeros de vidrio de alta viscosidad reforzados, que es Equia Forte. En esta siguiente imagen veremos un estudio que se lleva a cabo, que es bastante interesante, donde se ve la comparación de algunos ionómeros de vidrio con el sistema Equia, donde comparan dos ionómeros de vidrio de diferentes compañías y comparan a Equia y aparte a Equia Forte. Entonces, lo que hacen es imprimirle una fuerza para ver con esa fuerza qué es lo que nos va a ocurrir y en Newton's en qué momento se da la fractura del material de esa restauración. Nótense que en este trabajo se hacen restauraciones de clase 2. Algo que nos dijeron, no, esto no se hace. Aquí están trabajando con clase 2. Están comparando qué es lo que ocurre. Y bueno, es bastante interesante. Es una animación bastante gráfica, donde vemos cómo es un estudio de laboratorio. Se hace el modelado, modelado sencillo, rápido. Y vamos a ver cómo cada uno de los cementos que se empiezan a aplicarse en esa fuerza, veremos la diferencia en la cual va a tronar el material. Dos cementos que son de diferentes compañías, el cemento A y el cemento B. Cemento B, vean ustedes la resistencia que tiene. Esto es más del doble de algunos de los cementos que existen en el mercado. Por eso nos atrevemos a recomendarlo como un excelente material. Vamos a entrar a la parte de casos clínicos ya para finalizar esta charla. Pero antes quisiera mencionar que todos nuestros casos clínicos los tratamos bajo esta filosofía que se llama estomatología de mínima y de no invasión bajo una visión holística. Esta filosofía es realmente creada por un colega y por su servidor, doctor Pedro Brito, y su servidor, en el cual trabajamos todo basado en equilibrio. Entonces nosotros buscamos tener un paciente sano y una vez rehabilitado, mantenerlo sano y convertirnos en asesores de salud. Y todo esto en base a diferentes conceptos de mínima invasión, de ortodoncia y de ortopedia, de fisiología, de embiología, de odontología para el bebé, de odontología restauradora, etcétera, de preventiva y todo lo que conlleva. Entonces, hablaremos de estos casos que los que veremos aquí son con técnicas de restauración atraumática y aparte con remoción parcial de tejido careado. Veremos, ya hablamos un poquito de técnicas de restauración atraumática, veremos ahora algunos casos clínicos que son bastante atractivos porque todo lo que verán son tratamientos bastante rápidos. En el caso de eliminar una restauración defectuosa, pues esto lo hacemos lógicamente con una fresa, pero al momento de eliminar tejido reblandecido, somos bastante selectivos de tal manera que limpiamos específicamente en las paredes, sobre todo si está muy profundo, y sobre eso hacemos la obturación y para esto utilizamos el cemento ionómero de vidrio. Aquí estamos usando el ácido poliacrílico. Aquí tenemos la restauración completa, ya con el GICOAT, con ese adhesivo de superficie. Entonces, como este caso, ven ustedes la cantidad de ionómero que se utiliza y esto lo vigilamos. A mí me gusta trabajar con aislamiento absoluto, sin embargo, esto lo hacemos también con aislamiento relativo, como lo verán en algunos casos. Pero si el paciente a mí me lo permite, yo prefiero trabajarlo con aislamiento absoluto. Pero veremos algunos casos bastante interesantes, como estos, donde limpiamos prácticamente más bien las paredes, eliminamos tejido reblandecido muy poco de lo que es el piso de la cavidad y a veces no eliminamos nada para no llegar a hacer esa comunicación pulpar y lo obturamos inmediatamente con el cemento ionómero de vidrio. Casos donde tenemos pacientes que por un traumatismo se necrosa su órgano mental. Y este es un caso que atendimos con CTZ, que es otro tema interesantísimo y bastante atractivo, que también vale la pena que si no se ha tratado en este foro, algún día inviten a alguien para que también hablara de él, porque hay mucha gente que desconoce y es realmente económico, sencillo y efectivo. Entonces, lo que hacemos nosotros y proponemos es hacer un acceso por labial, de tal manera de que si por alguna razón el CTZ me va a manchar el diente, pues no me va a manchar el ionómero. Entonces, me sigue quedando estético. Entonces, veremos estos casos donde vean ustedes la extensión que utilizamos de ionómero. Otro caso de CTZ. Y vean ustedes el tamaño de la restauración. Enorme. Todo lo que ven ahí es ionómero de vidrio. Entonces, aquí lo más lógico es que hubiéramos puesto una corona de acero cromo, una corona de circonia o lo que ustedes quieran. Y algunos hasta la extracción del órgano dental. Entonces, realmente tenemos muchas alternativas bastante positivas. Vamos a ver aquí paso a paso lo que es el tratamiento. Vean ustedes cómo se elimina la caries. Todo el tejido reblandecido. Estamos utilizando hipoclorito de sodio aquí para hacer una desproteinización. Hacemos lo que es el tratamiento del acondicionamiento. Colocamos el ionómero y finalizamos aplicando el adhesivo de superficie de nanopartículas cerámicas. Y si ustedes ven este órgano dental, queda bastante estético. No se nota dónde estaba la lesión cariosa. ¿Qué hicimos con el otro órgano dental? Lo sellamos. ¿Con qué? Con ionómero de vidrio. Entonces, pretendemos hacerlo algo atractivo. Vean ustedes, un pacientito. ¿Qué edad le calculan a este paciente? ¿Qué les gusta? ¿Ocho meses? ¿Diez meses? Y llegan así de dañados. ¿Con qué lo rehabilitamos? Con una corona de ionómero de vidrio, precisamente. Entonces, son casos bastante interesantes donde muchos autores, incluso Joe Franken, hablando con él, me decían, es que yo no tengo la experiencia. Le decía, yo tengo casos muy interesantes, pero yo soy clínico, no soy investigador. Tú que eres investigador, comienza a investigarlo. Pero, como estos casos, tenemos casos bastante dramáticos. Un tema muy atractivo es la remoción selectiva de tejido reblandecido. Y para eso, una autoridad es la doctora Marisa Maltz. Marisa Maltz estará en Guadalajara este año, vale la pena. Que si tienen la oportunidad de ir a verla, véanla, es brasileña. Ella tiene una línea de investigación muy interesante, donde ella nos dice de que no es necesario remover todo el tejido reblandecido, porque sellando la lesión es suficiente. Entonces, de esta manera, nosotros podemos evitar llegar al tejido pulpar y hacer esas comunicaciones pulpares, de tal manera de que podemos simplificar mucho el tratamiento. Más literatura de la doctora Marisa Maltz, donde nos está sugiriendo precisamente lo mismo. Entonces, para quien interesara verla, ya va a estar en, por ahí de octubre, creo, en Guadalajara, para que estén al pendiente. Y si no, bueno, estar nomás leyendo su literatura. Entonces, ¿por qué recomendamos obturar con los equias? Otra vez, este artículo que para mí tiene mucho peso, porque es un artículo que nos está diciendo que es el único material que el doctor Jorge Uribe ha encontrado que nos da esa fase nula, esa fase cero. ¿Qué es lo que yo busco? Un excelente sellado. Para mí el sellado, de acuerdo a Marisa Maltz, es lo que me va a dar el éxito del tratamiento, el control de esa lesión, de tal suerte que yo busco el mejor material para restaurar y que me ofrezca ese sellado. Bueno, como un protocolo de aplicación, eliminamos selectivamente el tejido cariado, lavamos, secamos, desproteinizamos, lavamos, secamos, acondicionamos con el cavity conditioner, lavamos, secamos de nuevo, colocamos el equiaforte, modelamos y aplicamos el adhesivo de superficie, que es el chicoatforte. Si tengo que hacer un ajuste en esa oclusión, al final, tengo que ajustar de nuevo y tengo que aplicar el chicoat. Entonces, vamos a ver algunos casos rápidos que cuando nosotros hicimos la maestría, y insisto, todavía hay escuelas que te dicen que estos casos son para pulpotomía y corona. Aquí no hicimos pulpotomía ni tampoco hicimos una corona. Siguiendo ese protocolo de aplicación que acabamos de poner, desproteinización importante, trabajos importantes, Jorge Uribe, el doctor Roberto Valencia, el doctor Roberto Espinoza, tienen trabajos muy interesantes como la desproteinización, nos van a ayudar a tener un mejor superficie para poder adherirnos. Y si ajustamos otra vez esas obturaciones, hay que volver a poner una capada de ese adhesivo de superficie para poder protegerlo. Estos casos son bastante atractivos porque no hacemos con la fresa más que darle un ligero diseño a esa cavidad. Pero si ustedes ven el fondo de la cavidad, sigue habiendo tejido reblandecido. Buscamos tener esa adhesión y tener unas paredes limpias para poder nosotros ofrecer ese sellado que estamos buscando. Entonces, vean ustedes este tipo de lesiones. Vean ustedes cómo la remoción que llevamos a cabo es selectiva del tejido reblandecido, pero las paredes están limpias. Y los resultados que podemos obtener. Todo esto sumamente rápido. Entonces, estos casos nosotros los seguimos clínica y radiográficamente. Aquí tenemos un caso que seguimos hasta seis meses. ¿Dónde qué busco yo? Radiográficamente que no tenga ningún tipo de lesión. Clínicamente que haya un buen sellado. Clínicamente que no haya dolor. Que no haya fístulas. Porque estamos dejando tejido reblandecido en el fondo de las cavidades. Entonces, los seguimientos que tenemos. Vamos a ver algunos seguimientos que superan los seis meses. ¿Sí? ¿Y qué buscamos? Exactamente lo mismo. Clínicamente y radiográficamente. Buenos resultados estéticos. Buen sellado. Y sobre todo la sintomatología de nuestro paciente que es sumamente interesante. Un caso bastante atractivo. Ustedes ven este caso. Una lesión bastante extensa. La remoción que hacemos. Totalmente selectiva. Y la obturación con equia. Cuando esto nos hubieran dicho. Y quizás nos pudieran haber criticado. Son resultados espectaculares los que podemos obtener. Vamos a ver en este caso. Creo que tenemos clínica y radiográficamente el seguimiento. Esta es una fotografía inmediata. Donde estamos revisando la oclusión. Lo hacemos lógicamente con papel y demás. Pero vean ustedes la cantidad de tejido. Que estamos dejando tejido careado. Donde si esto va con un colega que no está informado. Le dice te hicieron puras cosas y te robaron tu dinero. Porque te dejaron caries. Hay una comunicación pulpar. ¿Qué es eso? Ridículo. Pues sí, pudiera sonar ridículo. Porque así nos educaron realmente. Y es al cambio al que queremos invitarlo. Vean ustedes la cantidad de material con el que estamos obturando. 45 días después. Excelentes condiciones estéticas. Buen sellado y demás. Pero bueno, vamos a verlo radiográficamente. Que quizás sería lo que nos pudiera llamar la atención. Pongan atención en esas lesiones que se alcanzan a ver. Vean el trabeculado. Y vean cómo la lesión cada vez es menor. Y el trabeculado mejora. Este es un caso que se siguió a 120 días. Pero como este, tenemos otros casos. Por cuestiones de tiempo, podemos presentar algunos. No todos. Pero bueno. Caso bastante extremo. Donde igual hubiéramos pensado que hubiera sido necesario otro tipo de material. Y un número de vidrio. En este caso, equia. Comenzamos a seguirlo clínica y radiográficamente. Aquí tenemos ya 60 días. Excelente sellado. Tenemos ya acá 90 días. Continuamos con un excelente sellado. 120 días. Y vamos viendo qué ocurre radiográficamente. A los 30. ¿Qué ocurre? A los 120 días. Igual. Mejor trabeculado. Disminución de esas lesiones que nosotros nos atrevimos a dejar. Y si vemos esta, son 180 días. Vemos mejor trabeculado. Vemos las lesiones como van desapareciendo. Clínicamente, excelente sellado. Que es lo que yo necesito. Entonces, son materiales fáciles de usar. Y sobre todo, que me dan tranquilidad. Casos más dramáticos. Los resolvemos de la misma manera. Y de igual forma, hacer los seguimientos clínicos y radiográficos. Entonces, de nuevo, todos los casos tenemos que estarlo siguiendo. En este caso, este diente también fue tratado igual. Sin embargo, el que estoy siguiendo ahorita es el otro. Este que está acá. ¿Sí? 180 días. Y el otro ahí la lleva. Entonces, es lo que buscamos. Materiales que me den confianza. Materiales que me den un buen sellado. Que sean bioactivos. Este es un caso precioso que tuvimos la oportunidad de seguir. Que son coronas de celuloide llenas de ionómero de vidrio. Y estos otros dientes fueron rehabilitados directamente con cemento de ionómero de vidrio. Entonces, nosotros vamos a hacer un seguimiento rápido. Seis meses. Vamos a ver, 14 meses. Y vamos siguiendo 20 meses. Y vamos viendo incluso hasta la exfoliación de los órganos dentales. 30 meses. Recuerden cómo estábamos. Vamos ya casi en 3 años. Llega el paciente. Ya se le exfolió un órgano dental. ¿Y qué hacemos? Extracción del otro. Pero vean ustedes el excelente sellado que tenemos en esta corona del material con el órgano dental. Estamos hablando ya, vean ustedes, casi 3 años. Ahora vamos a seguir al paciente con la erupción de esos órganos dentales. ¿Qué ocurre? 33 meses. Y el paciente lo seguimos evaluando. Ahí viene el otro órgano dental. ¿Cómo está ahorita? Así. Esta es una imagen que tomamos en enero del 2018. Y vean ustedes cómo están los que rehabilitamos, que estamos siguiendo ahora. En excelentes condiciones de sellado. Siguen funcionando. Y eso es lo que nos da la garantía y el por qué lo sugerimos. Nos dice Miguel de Cervantes Saavedra, para alcanzar lo imposible, uno debe de intentar lo absurdo. Entonces, cuando hablamos de terapia de choque, de remineralización, de técnicas de restauración traumática, de dejar tejido reblandecido, etcétera, que son técnicas de mínima invasión que están bastante estudiadas, que siguen haciendo bastante y echándonos bastante tierra en muchas escuelas, pues realmente es revisar la literatura. Y aquí Hume nos dice que tenemos que cambiar esos 200 años que tenemos de retraso en la manera de trabajar creyendo que tapar dientes es curar un órgano mental y curar una persona. No. Una persona es una persona. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecer? ¿Realmente un cambio? Como lo dije al principio, la odontología realmente está en una etapa decadente donde podemos hacer el cambio, pero el cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, cambiando ese chip que tenemos, porque no somos ni tapamuelas ni sacamuelas. Somos los especialistas del área de la salud, bucal. Somos estomatólogos. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí, por cambiar el nombre, dejar de ser dentistas y convertirnos en estomatólogos. Porque a mí me interesa que a partir de una boca sana, yo pueda conseguir un paciente sano. Yo necesito entender que yo puedo lograr a un paciente que tengo rehabilitado, estarlo siguiendo y sin necesidad de invadirlo, resolver la gran mayoría de sus problemas estomatológicos. Entonces, realmente tenemos que ver ese cambio. Los que tenemos el privilegio de trabajar con niños, como dice John F. Kennedy, son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Tenemos que entender que tenemos un privilegio, porque trabajamos en el futuro. Tenemos que agradecer de entrada a esos papás, porque ponen en nuestras manos lo más valioso que para ellos existe, que son sus hijos. Cualquiera que sea padre no me dejará mentir. Lo más importante que puede tener son los hijos. Y así como yo quisiera que trataran a mis hijos, tengo que tratar a cada uno de mis pacientes. De tal manera de que yo necesito ofrecerles lo mejor que sé que existe en el mercado. Situación que muchas veces escatimamos por cuestiones de precio. Pero dice Carl Gustav John, antes de querer cambiar un niño, tenemos que cambiar nosotros. Yo no puedo ofrecer un cambio si el cambio no lo hago yo. Realmente es sumamente satisfactorio cuando tenemos la oportunidad de ver crecer a un niño y convertirse en una persona exitosa, porque tú eres parte de ese éxito. No hay mejor paga que uno pueda recibir que estos casos que uno resuelve y que realmente le cambias la vida a un paciente. Ese tipo de mensajes que tú recibes, donde te dicen gracias doctor, porque gracias a esto, gracias a usted mi niña, sonríe de nuevo. No hay mejor paga que esto, no hay mejor paga que esto, no hay mejor paga que la sonrisa de este niño. Entonces trabajar con niños realmente es un privilegio. Pero para eso tenemos que hacer las cosas con amor, con amor. Porque Buda no era budista, Jesús no era cristiano y Mahoma no era musulmán. Ellos hablaban de amor. El amor era su religión. Y así es como deberían de llamarse las religiones, amor, porque en el nombre de Dios se cometen los peores crímenes de la humanidad. Nos dice Steve Jobs, nos dice Steve Jobs, si quieres hacer algo, hacerlo bien, realmente hazlo con amor. Aprendamos de los grandes y eso es lo que pretendemos hacer nosotros, aprender de los grandes. Toda esta gente que aparece en estas imágenes, donde está el doctor Ángel Cameta, Luis Walter, Joe Franken, el mismo doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, entre muchas celebridades que hemos tenido realmente el privilegio de estar en contacto con ellos, que son los que están encargados de la ciencia. Porque nosotros somos los que transmitimos sus conceptos y los que recomendamos sus conceptos. Entonces, los invitamos a que se haga un cambio. Los invitamos a que empecemos a trabajar con diferentes materiales. Y, pues bueno, creo que entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí tienen mis datos, donde yo me pongo incondicionalmente sus órdenes. Entonces, donde agradezco a cada uno de ustedes, el que nos hayan acompañado en esta videoconferencia misma, que seguirá al aire, seguirá en el hiperespacio por un tiempo indefinido. Lo que tienen que hacer es nada más meterse a lo que es la página del Colegio Nacional de Cirucanos Dentistas. Y bueno, vamos a tener un curso en Querétaro próximamente, a finales de este mes, donde igual está el cupo casi limitado, ya está casi vendido. Pero bueno, hablaremos de esto y todo lo que es nuestra filosofía. Ahora, tenemos varias fechas programadas. Hay muchos eventos, viene un evento excelente, el evento del doctor Ángel Camenta, que va a ser un honor estar presente en ese evento. Entonces, bueno, aquí cerramos la conferencia y traeremos a una sesión de preguntas y respuestas, el tiempo que tengamos, pero de igual manera, tienen mis correos, para que cualquier duda que no se pudiera atender en este momento, podamos atenderla vía correo electrónico. Gracias. 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 Luis González Cisneros, Alexia Patiño Lugo, Onelia Gómez, Dafne Geller Palti, etc. Es una lista muy amplia de gente que te estuvo siguiendo. Tuvimos una audiencia, que tenía 17 mil y pico de cibernautas que acompañaron al doctor en esta ocasión. Sin embargo, también por aquí tenemos unas preguntas por parte del auditorio que me gustaría platicarlas contigo. Con el gusto del mundo. La primera dice, ¿está indicado para pacientes adultos en segmentos posteriores este tipo de terapia? Sí, claro que sí. Precisamente la mejoría, sobre todo de equiaforte, nos da la confianza de trabajarlo en cualquier tipo de paciente. En cualquier tipo de paciente. De hecho, está comparada la dureza con la amalgama y con el… no comparada con la amalgama, pero sí puedes trabajar con la confianza de que si tú le metieras una amalgama o cualquier composite. Entonces, si ustedes vieron el tipo de restauraciones que yo mostré, son restauraciones que son, dijéramos en mi tierra pasada de Lanza. Es correcto. Son demasiado, demasiado raristales, pero que tenemos excelentes resultados. Y sí, claro que sí, está totalmente indicado para paciente adulto. Perfecto. Por falta de tiempo no metemos más casos, pero tengo artículos donde se hacen incluso coronas indirectas con equia. Es totalmente recomendable a quien haya mandado esa pregunta. Con mucho gusto. Podemos mandar el artículo para que lo lean más que lo platiquemos nosotros, ¿no? Y se pongan en contacto incluso con la gente que sugiere esa técnica. Muy clara su respuesta, doctor. Por otra, mire, aquí nos mencionan, ¿qué es la terapia de choque? ¿Les podría explicar? Sí, con gusto. La terapia de choque realmente es una terapia que nosotros sugerimos en nuestra filosofía, donde antes de abordar al paciente que viene enfermo de caries dental, pretendemos frenar la enfermedad. Y para eso tenemos que llevarnos bastante tiempo, y a veces hasta tres, cuatro o seis semanas, dependiendo el caso, para empezar a buscar los factores etiológicos y factores de riesgo, empezar a controlar factores de riesgo. Los metemos a una terapia donde por medio de terapias de cambios de barnices, barnices de corexidina, barnices de flúor, cambio de flora, etcétera, mejorar la calidad de la saliva, cambios de dieta, en fin, dependiendo de lo que encuentres. Entonces, acondicionamos al paciente para que posteriormente entramos a una etapa de rehabilitación. Entonces, nosotros primero detenemos la enfermedad, y una vez detenida la enfermedad es cuando comenzamos a rehabilitar. Situación que le ha costado mucho trabajo entender en muchas escuelas. Porque dice la escuela, es que yo recibo al paciente y tengo que atenderlo inmediatamente. Sí, y vas a tener residiva, es lo más seguro. Si te va a fracturar, es lo más residivo. Es lo más seguro. Entonces, incluso Cramer nos comentó en 1997, ese ciclo restaurativo repetitivo, donde restauramos, no educamos, tenemos residiva, restauramos, no educamos, tenemos residiva, hasta que vamos haciendo una cavidad más grande. Y muchas veces terminamos perdiendo el órgano mental. Entonces, precisamente para evitar todo esto, diseñamos esta terapia, igualmente con literatura, literatura del doctor Jack Eduard Noor, de Tencate, de Silvia Gudiño, de Rita Villena, muchos colegas que son mexicanos. Y en base a todo esto, diseñamos esta terapia, que está bastante atractiva. Lo que sí es que no existe todavía de literatura, están apenas escribiendo al respecto. Entonces, cuando nos dicen literatura, pues yo les digo todos los artículos que hemos leído para llegar a esto. Pero ya hay escuelas que están haciendo los estudios sobre esto, que estamos esperando que nos manden los resultados nada más. Pues realmente me parece impactante el término que usted mencionaba sobre la terapia de choque. Sí. Y creo yo que una de las principales funciones de nosotros como multiplicadores del conocimiento es tratar de concientizar a toda la audiencia que nuestro objetivo principal no es restaurar. Claro. Sino tratar de prevenir y evitar que esto se dé. Exactamente. Entonces, me parecería oportuno, doctor, comprometerlo para que en algún otro momento nos hablara específicamente de esa terapia de choque. Creo que a veces educar parecería sencillo, pero es una palabra muy compleja. Sí. En donde nuestros colegas no quieren dar su brazo a torcer, por decirlo de alguna manera. Cierto. Pero sería interesante que entendieran esa parte. Claro que sí. De lo que estamos tratando de promover. Ahorita lo agendamos sin problema alguno. No. Checamos fechas y con el gusto del mundo me tienen aquí de regreso. Será un placer tenerlo por aquí. Claro que sí. Gracias. Maestro, si usted me permite, quisiera leerle el reconocimiento que le otorga nuestra institución. Se lee de la siguiente manera. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Osuna Gavica por su participación en la conferencia virtual con el tema de Wilson y Kent al sistema Equiaforte, cemento de ionómero de virus de alta viscosidad reforzado por la odontología mexicana, Ciudad de México, 5 de febrero del 2018, firma alcalde nuestro presidente del Colegio Nacional, doctor Jacobo Efraín Pérez Sinsunza. Doctor, un placer. El gusto es todo mío. Le referendo una vez más. Nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Y aquí tiene un pequeño presente. Muchísimas gracias. Que le hace el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias por la invitación. Esto me lo llevo acá, como cada una de mis participaciones. Y gracias a cada una de las personas que nos estuvieron siguiendo. Que sean ellos, no se haría todo esto. Felicidades al colegio. Incentivarlos a todos los que están viendo estas videoconferencias. Claro. Que se sigan metiendo ellas, porque todas son muy valiosas. Por supuesto. Los que no tuvieron la oportunidad de ver esta o las anteriores. Hay un menú extensísimo de todas las diferentes conferencias, que son cientos de ellas. Es correcto. Que vale la pena revisar. Entonces, el honor es mío, el gusto es mío, y quedo totalmente a las órdenes, querido maestro. Despedimos. Muchísimas gracias. Nos despedimos y agradecemos a todos los que hayan estado conectados. Y les recuerdo que ya tenemos todo lo que sería el calendario de actividades para el 2018, por lo que refiere a las pláticas virtuales de Odonto Pediatría. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tocayo.